Muy contenta, muy agradecida. No sabía a qué se debía yo. ¿Cómo puede recordar un poquito cómo fue la primera llegada, la primera vez que usted se acercó a la cooperativa por aquellos años? Yo te cuento cómo fue. Nosotros vinimos a vivir a Rollito y era mi papá el que estaba anotado. Pero como él le faltó, murió él, seguí yo. Me fui a la CESPAL y me anoté y siempre seguí. Muy agradecida. Agradezco a todos, al intendente, a la CESPAL. Muchas gracias. Estoy muy feliz porque a mis 74 años pasar por esto es una alegría. Usted fue reconocida por el trabajo en Acercar. ¿Desde hace cuánto tiempo ya dedicada? Tres años. ¿Y cómo han sido estos años? Hermoso. Me he conseguido como 25 nietos. La abuela, así la llaman los chicos. La abuela, todos me llaman la abuela, sí. ¿Qué significa para usted pasar tanto tiempo allí en la institución, con ellos, compartir? Soy feliz. Además yo no soy de acá, soy de las Pure. Hace 20 años que estamos acá. Y yo entrar con ellos, me cambiaron la vida. Muy lindo. No me imaginaba que iba a recibir un premio y estoy muy contenta. ¿Cómo se vive la labor a diario de este reconocimiento y de lo que hace también a tu vida cotidiana? Es todo por la gracia de Dios, porque un día acepté a mi Señor como mi Salvador y vino a morar en mi vida. Y Él es el que me ha ayudado a seguir adelante por todo lo que ha ido pasando, de la muerte de mi esposo y la crianza de mis hijas. Y agradecida a Dios primeramente, a mis hermanos de la iglesia, a mis pastores de mi iglesia y a mi familia.